Están todos los hinchas de Instituto que los mostramos. Decía, mostramos los goles. Claro, de nuevo. ¿Qué dijeron los que hicieron los goles? ¿Lo tenemos a Russo? ¿Lo tenemos a Santi Rodríguez? Claro, imagínate, arranca el campeonato, después la Copa América y todo, veníamos enchufados con a 2.20, claro, así arrancó Instituto y terminó ganando a Independiente por 3 a 1. Mirá, a ver qué decía. Estuvo muy bueno, pero por ahí nosotros adentro, con el 2 a 0 no podemos permitir que nos hagan un gol tan sonso, por así decirlo, para que no se metan en partido. Y además ustedes generaban mucho de pelota de tenis, era cada córner daba la sensación que estaban a punto de marcar. Sí, además tuvimos una creo que de Requena que pegó en el palo, pero sí, somos un equipo duro, intenso, que para ganarnos también tienen que superarnos mucho, pero bueno, estamos bien, nos sentimos bien y tenemos que seguir por acá. Usás tan bien el cuerpo para cuidar la pelota, metés desde el juego físico un montón y además vas teniendo, me pensé yo, el fato goleador y esa confianza, ¿no? Sí, bueno, eso es lo de los choques, eso lo aprendí en Nacional B, que fui un poco a curtirme para, bueno, este año, si Dios quiere, darle el saltito y seguir compitiendo en un club más alto, con más exigencia, que eso a mí me gusta, y bueno, las dos pelotas las volfateé, como vos decís, sabía que iban a quedar, sabía que tenía que estar atento y alerta, que en algún momento las iba a empujar. Y lo del apellido yo mucho no me doy cuenta, hasta que pasan las cosas, hasta que la dimensión que toman las cosas, pero no pienso en eso, yo sinceramente soy Nacho, intento hacer mi camino, la mayor cantidad de goles, si Dios quiere, si puede ser, y bueno, me haré diciendo camino solo. En lo personal soy muy tranquilo, gracias a Dios, me tomo las cosas con tranquilidad, obviamente uno se pone feliz porque otros clubes que son grandes acá en Argentina y en el mundo, se fijan en uno, es importante, el sueño que uno siempre tiene de chiquito, yo arranqué de muy chico y bueno, gracias a Dios siempre he ido ascendiendo en lo que es las categorías y por nivel también, así que uno se pone contento pero a la vez tranquilo porque el fútbol es así. ¿No te dijeron nada, digamos, lo de San Lorenzo? A mí me dijeron que está caído, a vos no sé si... No, no, yo tampoco escucho nada, eso lo maneja la gente que está conmigo y el club obviamente. Y no, yo igual trato de no saberlo tampoco, trato de estar tranquilo acá con mis compañeros, con el club al que pertenezco y al que defiendo, así que si tiene que pasar algo, pasará, y si no, bueno, hay que seguir, es así. ¡Gracias!